Sí, yo tengo alguna participación, aunque comprenderán ustedes que era muy joven en aquella época, pero me había afiliado al radicalismo, no bien se abrieron los registros una vez levantadas las interdicciones que pesaban sobre los partidos políticos, me afilié al radicalismo acá en la capital federal y además participé en la campaña electoral porque mi padre era candidato a gobernador en la provincia de La Rioja, de modo que recorrí con él la provincia, aparte de que yo militaba en el movimiento de intransigencia y renovación y tuve alguna actividad en la provincia de Buenos Aires en el mes de enero de 1946, cuando la campaña interna que dio el triunfo a Prat-Larralde. Y recuerdo que en La Rioja hicimos una campaña electoral, bueno, muy clásica, con las giras, los discursos, los asados, etc. Y todo el círculo en el que uno andaba, la gente con la cual uno se veía y se frecuentaba, daban por absolutamente seguro el triunfo de la Unión Democrática. Yo también estaba convencido de esto, pero en las giras que hacíamos por diversos pueblos, en diversos barrios de la ciudad de La Rioja, en diversas regiones, no dejaba de hacerme un poco suspicaz sobre este optimismo inveterado de la gente que rodeaba al candidato radical, que en este caso era mi padre. No dejaba de olerme mal el hecho de que cuando íbamos por los barrios y por los pueblos y tirábamos volantes y poníamos en la tribuna y hablábamos, siempre se escuchaban voces de ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Quién era esta gente que estaba con el candidato imposible, con el candidato del nazifascismo? Bueno, las urnas revelaron que evidentemente había, no una enorme mayoría, pero una parte sustancial del electorado argentino que alcanzó para triunfar en las elecciones y de acuerdo con el sistema de repartición de las bancas y de las gobernaciones de la ley sepeña, prácticamente se quedó con todo el país. Solamente en Corrientes hubo un gobierno radical, en la provincia de Córdoba creo que se perdió la elección por menos de 100 votos, pero lo cierto es que Perón triunfó. De modo que esa suerte de optimismo que teníamos, de creer que la fórmula de la Unión Democrática iba a triunfar, en realidad yo me di cuenta y eso me sirvió para más adelante, era una suerte de estereotipo que uno tenía, de un prejuicio que uno mismo alimentaba y que en realidad no estaba corroborada por los hechos como se vería después cuando el escrutinio de las elecciones del 24 de febrero reveló que la mayoría del electorado argentino había apostado a esa cosa nueva, a esa cosa renovadora y hasta desconocida que era el coronel Perón en ese momento.